La ley Olimpia ¿Qué era lo que pasaba en Diputados hace algunos meses, en julio del 2022? Lo vemos y lo hablamos acá. Tras la muerte de Belén San Román en 2020, se presentó en el Congreso un proyecto de ley que establecería apenas de hasta tres años de prisión. Recordemos que Belén se mató en 2020 porque habían difundido un video íntimo. A su vez, está en el país la activista mexicana Olimpia Coral, quien también trae la experiencia de lo que sería la ley Olimpia como para copiar esa ley de México aquí en Argentina. La violencia digital se ha acentuado como práctica en los últimos años, pero hace más de 20 años que nosotros usamos Internet. La viralización seguramente se aceleró en los últimos años. Decidimos nombrar a Belén San Román, una mujer que desgraciadamente le arrebatamos la vida con cada like, con cada compartir, con cada me divierte después de la difusión de un video sexual de ella aquí en Argentina. Y ahora en Argentina, este lunes, fueron presentadas en la Cámara de Diputados las iniciativas para Ley Olimpia y Ley Belén, las cuales buscan tipificar y sancionar la violencia digital contra las mujeres. Y el mundo digital abre un espacio para contenidos y comportamientos agresivos y violentos nunca antes vi. Siempre dije lo mismo, no viralicemos más, no hagamos más. Estas cuestiones de seguir viralizando, viralizando, que causa mucho daño, mucho daño. Mi hija no lo pudo soportar. Es muy trágico. Entonces, tengamos empatía, seamos un poco más solidarios, más humanos. Quien hablaba ahí al final de este tape era el papá de Belén San Román, que también estaba participando de la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidad de Diputados, donde ingresaron estos proyectos, Ley Olimpi y Ley Belén. Bien. Silvia Soria de Rico es abogada, especialista en Derecho de Género. Silvia, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué importancia tiene esto? Ley Olimpia, Ley Belén. ¿Por qué es importante sancionar la violencia digital? Bueno, el tema de... Primero que la violencia digital, o la violencia en línea, que se llama, o la violencia en las redes también, se puede decir, lo que importa es que quieran incorporarla como un tipo de violencia, a través de esta ley, la 26.485, incorporarla como un tipo de violencia. Tenemos la violencia económica, tenemos la violencia psicológica, tenemos la violencia laboral, tenemos la violencia obstétrica, e incorporar dentro de estas cantidades de violencia, la violencia en las redes, o en línea, o digital. Este tipo de violencia es visualizar que todo acto que se haya realizado en una pareja, sin el consentimiento de una de ellas, está prohibido que pueda ser viralizado. Claro, compartido, digamos, por el daño que le hace a la otra persona. Porque una vez que atraviesa las redes, es inconmesurable. El daño que sufre la víctima no se puede parar. Entonces, tenemos nosotros que hoy con las redes sabemos que todo se manda a través de las redes, y cuando hay actos con connotación sexual o fotos dentro del ámbito de la pareja, se deben respetar la intimidad y el derecho a decir que no, al no consentimiento. Silvia, dos minutitos, porque me quiero asomar a quien fue una de las promotoras de esta ley hace mucho tiempo, Olimpia Coral, es activista promotora de la ley Olimpia en México. Está ella en México y justamente la saludamos para saber cómo tomo este avance que está teniendo la ley aquí en Argentina. ¿Cómo te va, Olimpia? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Pues me conecto desde México. Primero, creo que es importante reconocer que es un trabajo no mío, es un trabajo de compañeras de diferentes provincias de Argentina que hace varias veces, hace varios años, hicieron también la difusión de sus contenidos íntimos, el acercarse a una instancia de justicia, no tuvieron respuesta debido a que no tenemos un marco integral en diversos países de América Latina, no solamente en Argentina, y bueno, incluido México, que es donde iniciamos este proyecto, pero no es como que se exporte una ley, más bien es como el contribuir de manera específica al compartir algunas experiencias en México sobre la violencia digital, como bien lo decía Silvia, yo estaba yo muy atenta a la entrevista. La violencia digital son aquellos actos agravados y perpetuados a través de las tecnologías de la información y la comunicación que dañan la intimidad, la privacidad, la dignidad, la vida segura de las personas que habitamos hoy en estos espacios. Eso no significa que la violencia digital solo sea sexual, significa que la sexual es un tipo de violencia, de esta gran violencia digital que por desgracia afecta más y principalmente a mujeres y a niñas. Con este marco legal que comienza el caminito en estas asambleas y sobre todo en esta Cámara de Diputados o representantes de la Nación Argentina, pues tenemos un avance, al menos lo que no se nombraba no existía, y hoy en día nombrar la violencia digital, ponerle un nombre, pues es una primera justicia para las mujeres, que cuando denunciamos, que cuando nos acercamos, cuando tratamos de definir esta violencia nos decían, es virtual, no es real, no existe, no daña, dime que algo te pasó físicamente. Entonces, pues esta es la consigna que hoy con este dictamen se hace más grande. Lo virtual es real, existe, daña, no es porno ni venganza, es violencia digital, porque no provocamos las mujeres una venganza de qué, de amar, de confiar, de vivir tu sexualidad. Porno en una cultura que objetiviza y cosifica los cuerpos de las personas, pero principalmente de las mujeres, me parece importante que justo este cambio de narrativa, este cambio de retórica que hoy pone la primer piedra el Congreso de la Nación Argentina, pues se haga, se exteriorice también al Senado y que pronto tengamos esta primera aprobación, sin olvidar que, bueno, se complementa con lo que llamamos Ley Belén, que es un extracto también de Ley Olimpia al Código Penal, recordando pues este lamentable hecho que ya tiene una víctima mortal en la Nación Argentina. Entonces, pues desde México agradecerle a mis compañeras de pie de territorio y hacer el llamado a que todas las fuerzas políticas se unan en esto y a que las personas, los medios de comunicación, los empresarios sepan que nuestros cuerpos no pueden ser, no deben de ser objetos en redes sociales y el objetivo principal de esta reforma es que estemos las personas, pero principalmente las mujeres y niñas seguras también en los espacios digitalizados. Olimpia, muchísimas gracias por sumarte a Redaction Abierta, es un gustazo haberte conocido y saber, porque, digamos, veníamos siguiendo tu militancia, pero la verdad que tener tu palabra por acá es muy importante. Muchas gracias. Gracias a ustedes, saludos a todas mis compañeras. Ahí está, Olimpia Corales, activista, quien vino militando esta ley, justamente estuvo en julio del año pasado. ¿Qué es lo que se va a penar, Silvia, si se sanciona esta ley? Ya sé que no es el único punto, la idea es educar, la idea es capacitar a los organismos del Estado, contempla eso también, capacitación. Cuando se consume el delito, el delito se consuma cuando se viraliza, ahí se consume el delito. ¿Cualquier tipo de viralización no consentida o por más que sea consentida? Bueno, normalmente, por ejemplo, mandarse fotos, enviarse fotos en una pareja dentro de un ámbito de la intimidad, de la privacidad, no es delito. El tema es que si uno de ellos viraliza esas fotos o esas escenas o videos de connotación sexual sin el consentimiento y violando la intimidad de la persona. Así es cuando es penado, cuando empieza a viralizarse. Lo que es la intención que tienen la ley Belén y la ley Olimpia es primero que se ha incorporado como delito, reconocido como delito la violencia digital dentro de la ley 26.485. Y lo que pretende la ley... Que vamos a recordar es una ley que ya existe... Es la ley de erradicación y protección de las mujeres víctimas de violencia de género, en donde reconoce que existe la violencia obstétrica, la laboral, la institucional... Quizá no era tan fuerte cuando se creó la ley la violencia digital. Exactamente, no existía. Porque hoy sabemos nosotros, y más con la pandemia, que lo digital adquirió un enorme impacto, en donde todo se trasladaba a través de las redes. Y ha pasado muchos delitos como cibercrimen, ciberbullying, a niños, ¿no? Así que, bueno, se tornó muy gravoso. El tema es que lo que pretende es que se incorpore, como un artículo dentro del Código Penal que no existe, el delito de la privacidad de violencia digital. Porque mal llamada sextorsión o pornovenganza. Porque quiere decir que el sujeto activo, a través del chantaje, obtiene del otro lado, no dinero, sino atentar contra la dignidad y la intimidad de la otra persona. Bien, bien la corrección que haces, mal llamada sextorsión o pornovenganza, digo, para no utilizar o replicar esos términos. No, 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 es violencia digital. La violencia digital es aquella que se perpetra cuando fotos o videos de índole privado, realizados dentro de un marco de la intimidad, se viraliza sin el consentimiento de una de las partes. Para entenderlo también y bajarlo a tierra, vos decís, bueno, se actúa y se llega a una actuación judicial que generalmente se ha llegado en casos más mediáticos o de gente famosa, por decirlo de alguna manera, donde se dice, bueno, se intima que se bajen las publicaciones. Si ese contenido se sigue compartiendo, ¿hay una idea de rastreo o por lo menos la idea es concientizar para que esa penalización haga que termine ahí? Bueno, hoy, por ejemplo, sin haberse todavía proclamado la existencia de la violencia digital o reconocida la violencia digital, lo que se penaba era el hecho del chantaje, por ejemplo, era aquel novio o exnovio que utilizaba las redes a los fines de chantajearle emocionalmente para que retomen la relación, nunca por dinero, sino a los fines de desacreditarla o elevar estas imágenes a sitios pornográficos, por ejemplo, que la persona no sabía que estaba siendo viralizado. Existe el cibercrimen, que es la unidad del Ministerio Público Fiscal, en donde se denuncian estos tipos de delitos. Lo que se pretende es conservar la imagen porque si vos la borras ya no se va a poder rastrear, quiénes son los que la tienen, conservar la imagen, no decir en las redes, no denunciar en las redes que están pasando un video mío que no me pertenece o que pertenece dentro de un marco de la intimidad, sino que eso mismo, llevarlo a cibercrimen a los fines de que vean cuál ha sido ese perfil, porque puede ser un perfil falso el que haya sido utilizado, a los fines de viralizarlo para que la persona que lo envió esté oculta. Silvia, no me queda más tiempo, la vamos a seguir, perdón, la vamos a seguir en otro momento porque la verdad que es interesantísimo y la verdad que... Listo, listo, listo. Pero el Ministerio Público Fiscal es el que recepta las denuncias de violencia digital. Bien, muchas gracias y esperemos que esto siga avanzando en la Cámara de Diputados de la Nación, después en el Senado. Nosotros nos vamos, volvemos mañana con más Redacción Abierta por acá, por esta pantalla. Chau, gracias por estar ahí.